Música Momentos finales de este último programa Campo Directo para este año 2018 Les comentamos que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba presentó esta semana en un emotivo acto su libro sobre los 50 años de historia de esta institución educativa Estuvimos allí presentes, se los presentamos en este informe 50 años 50 historias es el título del libro conmemorando el medio siglo de vida de agronomía Meses de entrevistas, sesiones fotográficas y todo lo que conlleva la concreción de un trabajo de gran magnitud dieron por resultado una obra para la posteridad Los orígenes de la institución, los primeros pasos y los grandes logros Marchas y contramarchas, satisfacciones, tapizan el largo camino hasta el presente Todo eso quedó plasmado en este libro que cuenta con el aporte de los profesionales del área de comunicación institucional de la FCA El acto estuvo precedido por el decano de la institución, el ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero a quien acompañaron los funcionarios de agronomía, docentes y no docentes, estudiantes, exalumnos, invitados especiales y público en general Todos se dieron cita para participar de esta noche especial El trabajo fue pensado en un formato multiplataforma con un libro en papel, un correlato de historias en video que pasará a formar parte de la facultad El ingeniero Conrero destacó también los últimos logros de su gestión que solo en el último mes incluyen dos nuevas carreras la licenciatura y la tecnicatura en agroalimentos y la construcción en el campo escuela de un módulo porcino y la inauguración de una sala para acuicultura Finalmente se proyectó el video con los testimonios de distintas personalidades que hicieron grande a esta facultad en poco más de 50 años de vida Bueno, sí, en realidad uno va de a poco haciendo... se van surgiendo muchas cosas que las teníamos planificadas y que las venimos trabajando desde hace muchos años y bueno, y van surgiendo, se van consolidando, se van concretando entonces les dije, bueno chicas, tenemos que hacer un corte, tenemos que hacerlo y lo hagamos digital, así lo podemos ir completando todos los años creo que ese es un poco el desafío de que pueda irse construyendo la historia a medida que va sucediendo y que vaya quedando para los próximos, para los que vengan creo que ese es el desafío, ¿no? que le podamos dejar un legado a la próxima generación y la verdad que uno le llena de honor, piensa, ¿no? en esas épocas, en esos momentos don Victorio Trippi, que lo tenemos aquí la señora de Marrones, que lo ha vivido ella como esposa, como madre, ¿no? todo lo que ha tenido que pasar Marrones porque le dieron, contaba ella, ¿no? una historia que... le dieron una resolución y le dijeron tiene que constituir este instituto y entonces cayó a la casa y decía, ¿qué hago? ahora le preguntaba a la esposa, ¿no? y bueno, un gran emprendedor un visionario, la verdad que que ha conseguido las principales cosas que tiene hoy la facultad las consiguió él en tan poco tiempo que fueron los edificios, el campo de escuela que era la biblioteca digo, con una convicción trajo muy buenos profesores y bueno, ahí surgió todo y uno ve, ¿no? todo eso y dice, bueno, ¿cómo no podemos hacer más cosas nosotros hoy con todo lo que tenemos? y bueno, ese es un poco el desafío el compromiso y lo que tratamos de inculcarles sobre todo a los que a los que nos van a continuar a nosotros en los próximos años el rectorado escribió un decreto una ordenanza diciendo que quería que se estudie la creación de un instituto de ciencia agronómica de modo que fue decisión digamos de la superioridad entonces esta comisión este que en esa época estuvo integrada por gente de biología el ingeniero Unziker gente de la provincia también ingeniero Pagaday gente de el INTA incluso el ingeniero Baez nos reunimos y entonces dimos nuestra opinión que era favorable naturalmente a la creación de un instituto y porque Córdoba era realmente muy pobre en gente digamos con la carrera de agronomía y bueno así fue como digamos colaboramos para el desarrollo de la idea yo creo que cuando uno inicia una cosa es porque piensa que puede ser mejor en el correr del tiempo y si yo incluso hubiera deseado que esta valoración que se hace actualmente de la facultad sea mayor porque se lo merece realmente los pueblos del mundo existen porque existe producción agropecuaria hoy la sociedad nos interpela todo el tiempo y es una profesión que bueno que tiene la obligación y el desafío cotidiano de generar más alimento en cantidad de calidad en calidad en preservar los recursos que si bien lo hacemos la comunidad debe conocerlo pero bueno ese reclamo que cada vez tenemos más creo que algunos con mala intención y creo que el sector todavía tiene mucho por hacer el crecimiento poblacional como se está planteando realmente va a ser muy interesante de tratar de poder darle alimento en cantidad de calidad y digo el desafío hoy son carreras del presente yo se lo vengo diciendo a todo el mundo y se lo tenemos que hacer entender a nuestros jóvenes tienen que hacer estas carreras relacionadas al alimento porque es lo que nos va a necesitar es trabajo asegurado es trabajo genuino muy buenos trabajos y la verdad que hace falta que eso se inculque a todos los jóvenes entonces bueno un poco esos son los desafíos que tenemos que en este momento y paulo a un saludo